En nombre de los papás y las mamás, queremos dar gracias al colegio y sus directivos que nos han abierto sus puertas y su corazón, a las docentes que con su vocación de servicio nos dieron su amor y confianza, al personal del colegio, a la Asociación de Padres, al Centro de Estimulación y muy especialmente dar gracias a Dios y a María por habernos acompañado durante todo este tiempo y por permitirnos disfrutar de este momento tan importante en la vida de nuestros pequeños. Hoy es un día especial y es en momentos como este cuando más que decir un montón de palabras, las palabras se sienten, son palabras del corazón que recuerdan todo lo vivido y cuánto compartimos. Es por ello que a nuestros pequeños gigantes hoy queremos decirles que no podremos olvidar aquellos primeros días al empezar, tus lágrimas en la carita, tu pintor con dibujitos, tu vasito, las masitas y los primeros besos a tu señorita, el cariño de las costeras cada día al ingresar, llamándolos por su nombre y diciendo ¡Qué hermosos que hoy están! Las reuniones con la ceño, las zapatillas con arena, la carpeta viajera, los actos del colegio, el viaje en colectivo, ¡qué alegría! Las flores que con tanto amor le regalamos a María. Fueron tres años de cambios asombrojos. Ojalá puedan guardar en su corazón las canciones, la sorpresa, los perdones, el fuego, la alegría, la oración del Padre nuestro y el Ave María para nuestros padres del cielo que siempre nos guían. Y fue en esa etapa del jardín donde aprendiste que todo se puede lograr. Ahora sabés que una estrella te guiará a donde quieras llegar. Que de la mano podemos cuidar y conquistar nuestra ciudad. Que tener amigos nos hace felices. Que podemos transformarnos en magos y convertir un día en algo mágico. Que no hace falta ser artista para pintar el dibujo con el que nos emocionan. Y sobre todo aprendiste a querer, a respetar, a soñar, a imaginar, a compartir y a crecer. Que Dios los bendiga y los cuernos de alegría en esta nueva etapa de su vida.